Nuestro, nosotros venimos de una derrota, trataremos de ir a Toluca, jugar inteligente y conseguir puntos que es nuestro objetivo. Es un poco de ventaja que ellos se habían jugado esta semana. Sí, pero al final de cuentas eso pasa a segundo término. Nosotros tenemos que hacer conciencia y tratar de mejorar y retomar las cosas que dejamos de hacer para, como te repito, para poder conseguir un buen resultado. ¿Qué le falta al equipo que nuevamente regresa a la senda del territorio? No, estar más concentrado, estar atento, saber que va a ser un partido complicado, que hay que trabajarlo los 90 minutos y tratar de aprovechar las oportunidades que ocasionamos. ¿Qué tal tu sentimiento con la nueva responsabilidad ahora y con la ausencia de Rico? No, bien. Uno trata de aportar siempre y agradecido con la oportunidad que se me da, poder jugar en cualquier posición. Entonces, contento, tratando de hacerlo de la mejor manera para el beneficio del equipo. ¿Tu opinión sobre Toluca? Difícil, un equipo que viene jugando varios torneos juntos, es el actual campeón. Yo creo que tiene grandes jugadores, pero yo creo que el local no ha sacado buenos resultados y ellos tratarán de hacer su partido. Nosotros trataremos de jugar con esa presión y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos. Salen, gracias. Gracias.